Cuando grabas a tu esposa Mírame, mírame Cara tan bonita, ¿no? Si supieran los peos que se echan la noche Action La mamá Tik Toker Dice mi mamá que aquí se van a quedar Soporta panzona Cuando te da dinero tu papá Ah, ¿me vas a regalar? Miren, me va a regalar Ya, nadie te está preguntando, ándale Lárgatela Por allá, donde no te vuelva a ver Muchísimas gracias, abuelito Cuando te quedas dormido Oye, anoche que estabas dormido Me estabas diciendo que me vas a dejar Que p*** vieja y no sé qué ¿Qué estabas soñando? No, amor Estabas soñando, yo te escuché No, no estaba dormido Cuando vas a Cancún Comiendo atún, pero en Cancún Mmm, rico Cuando vas a un concierto Cuando tu novia es sincera Y tu novia es sincera Tu mamá en las fiestas Yo la tortilla no humila como fría chingue su madre La abuelita maldosa Cuando grabas a tu novia Cuando ya tienes hijos Cuando ya eres papá Así san tus pedas Cuando tienes unos compitas en la cuadra Vinieron a buscar a mi esposo Para que saliera a jugar Pensé que esto no pasaba ¿Quieren que salga a jugar? Sí Déjenme, le digo a ver si ya cargó su carrito Cuando eres un Peaky Blinder Madre mamá, no voy a hacer círculos Soy un maldito Peaky Blinder Para cortar monedas de cartel Te voy a dar en tu p*** de Peaky Blinder No me puedes obligar El disfraz de mi papá Cuando asustas a tu esposa Cuando estás grabando a tu papá Cuando te escucha a tu mamá Y como dice el dicho Si el vato no trae baro A su madre p*** de otro lado Y si el vato es codo Que se pique el f*** de yo solo No seas corriente No vas a asumir eso ¿Sabes qué pasa si es alucín? Entre más alucín Más chiquito trae el p*** de mi papá Cuando salgo sin mi esposa Inhibe en la reunión Una amiga de ella Cuando ya te quieres emborrachar Juana Isla te porocha Juana Ya te vas a emborrachar Ya te vas a emborrachar Claro hija de p*** Cuando quieres tener hijos ¿Quieres tener un hijo conmigo? Mames, ya tenemos dos, Mayra Así es cierto, ¿verdad? Ah, no son míos Cuando pisteas con tu suegro Cuando te ofrece tu suegro una cerveza por primera vez Ah, gracias, gracias Cuando te robas el algodón Imagínate vivir en su hija Y perderte la emoción de esa señora Robando el algodón de azúcar Cuando te gustan las mamás solteras Hoy presentamos Date prisa, Goku Que me están gustando las mamás solteras Son mi mero mole Cuando tu papá graba un TikTok Miren, chamacas Tengo esta alcancilla Tenía porque ya se me cayó Cuando ves películas con tu novia Mira, él es mi actor favorito Me voy quitando la ropa, ¿no? Sí Cuando se disfraza a tu abuelita Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea ¡Qué hermoso! Los jardineros en mi país Al jardinero Desde aquí del parque de la amistad Se le fue el rollo Y tiene mojadero de gente Y carros y todo Toda la llave la abrió para el boulevard Así que aquí estamos informando nada más De chismoso Cuando quieres ganarte a la suegra ¡Y barbara! Si quiere terreno Cuando se cancela la fiesta Oye, güera ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Que se cancela la fiesta de disfraces Ay, no Sí No manches Cuando van por ti a la peda Señora, yo le quiero decir que a su hija Su hija está bien Solo se marió un poquito Comimos more Le cayó mal Pero está bien Solo se marió O sea Nomás le quiero decir que Ahí se la entrego Agárrenmela Agárrenmela Porque se me va a caer Cuando vas al tianguis Mija, ¿cuánto está el kilo de naranja, mija? A 30 Amor, a mí me dijo a 100 La vecina Castrosilla Llamen a la policía Cuando te mandan un mensaje Cuando besas cepillín La gente después de automedicarse Ah, cara, está vivo cepillín Cuando eres distraído Cuando vas con tu papá A un concierto Escuchen Escúchenme Escuchen Las fiestas De mis tías Y aquí van yo Mi papá Y la jona Venga, venga, venga Primo Eh, qué rollo Razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video Queremos decirles y avisarles Que nos vamos a ir al Mundial de Catarra Para que estén pendientes De todo el contenido Que vamos a estar haciendo Raza Que vamos a estar subiendo Entrevistas chidas Los lives en Facebook Raza Y todo el desmadre Que vamos a traer por allá Uno del padrón Que vamos a traer A huevo, Rocío A huevo, Raza Nos vemos en Catarra No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Y como ya saben Porten su bien Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN